¿A partir de cuándo aumentará la pensión del bienestar? Pues bueno, en este video te lo contaremos. Y es que para los que no sepan, en recientes días se dio a conocer la noticia de que la pensión del bienestar aumentará y el aumento será de un 25%. Se anunció que este aumento al apoyo económico bimestral estará disponible a partir del 2023. Es así como los adultos mayores de 65 años recibirán la cantidad de 4.600 pesos a partir del siguiente año. Cabe recordar que el monto que reciben actualmente es de 3.850 pesos, por lo que se espera que el aumento sea de 750 pesos aproximadamente. Fue el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador quien confirmó la noticia. Además aseguró que el presupuesto para los programas de asistencia social va a aumentar. Esto incluye las becas y los apoyos que se brinda a estudiantes y a las personas menos favorecidas económicamente. O es lo que anunció el presidente de México. Cabe destacar que lo que se busca por parte de la actual administración es que la pensión bimestral pueda aumentar a 6.000 pesos en la recta final del año 2024. Pero ya veremos si se logra este objetivo por el momento a partir del 2023. El apoyo será de 4.600 pesos. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios y deja un me gusta y comparte este vídeo si te ha servido la información. Nos vemos hasta la próxima.